Ahora, perfecto, disculpe, entonces comienzo. Damos inicio entonces a la mesa número 10 de esta última jornada dedicada a humanistas italianos en América Latina, impacto y persistencia en la teoría y la crítica latinoamericana. En esta mesa van a exponer sus trabajos Hernán Tahuada, Miranda Lida y Alberto Filippi. Inicio entonces la presentación del primer expositor que es Hernán Tahuada. Él es profesor de historia de la Universidad de Buenos Aires, maestro en estudios de Medio Oriente, el Colegio de México, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es además editor de la revista Cuadernos Americanos, docente en varias universidades y actualmente es investigador en el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, CIALC, de la UNAM. Entre sus libros se encuentran Un Orientalismo Periférico, Nuestra América y el Islam, editado en 2013, Extrañas Presencias en Nuestra América del año 2017, Lecturas de la Historia Universal en la América Criolla, 1770-1850, editado en México en 2021. Lo escuchamos. Bueno, bueno, gracias por la presencia, gracias a Marcela, como es tradición, por la invitación y gracias al maestro Alberto Filippi, después se van a enterar por qué. Porque bueno, bueno, lo que vi en estos días es como que todos creen necesario explicar un poco el origen, de lo que están diciendo, cómo después de la invitación de Marcela se les ocurrió el tema al que llegaron. Entonces, esto que voy a exponer ahora fue una preocupación mía. Hace unos años nació del encuentro con este historiador, César Cantú, que era muy vieja. O sea, data de la época en que yo estaba estudiando, estudiaba historia, la licenciatura de historia. Era una presencia como que ya estaba un poco borroneada en el trasfondo, ¿no? La historia de César Cantú aparecía en bibliotecas, cuando uno iba a alguna biblioteca pública, estaba ahí presente, en librerías, ¿no? Estaba en un lugar prominente, ¿no? Muchos tomos de la historia universal de César Cantú. Y la gente preguntaba, ¿no? Ah, estudié historia, sí, yo leía Cantú, qué tal Cantú, etcétera, ¿no? Era alguien que estaba todavía en el horizonte. Y después desapareció, ¿no? Fue desapareciendo, ya dejé de ver sus volúmenes, dejé de oír referencias en torno a él. Cuando escribí esto sobre Cantú ya nadie sabía muy bien, nadie sabe muy bien, ¿no? No quién es. Sin embargo, lo que creí descubrir, ¿no? En escrito desde hace algunos años, es que fue una presencia importante en Italia en su época, en algunos países de Europa y en América Latina, ¿no? En América Latina. Aquí están las fechas básicas, ¿no? De su biografía. Él nació en Italia, vivió en Italia, tuvo una vida política. Él parece, a partir de las biografías, ¿no? En la enciclopedia italiana, en el diccionario biográfico del Gitaliani, resulta que hacía muchísimas cosas, ¿no? Él estudiaba, sacaba libros, era investigador, cuidaba un museo, estaba a cargo, aparte de sus muchos hermanos, desde chico, trabajó, era docente, viajaba. En fin, tenía una actividad así multifacética. Escribió muchos libros y, entre estos, una historia universal, la historia universal. Que se relaciona, ¿no? Con un ámbito, ¿no? Si vemos las fechas de publicación, de creciente popularidad de este género, ¿no? A mí me dio por estudiar también el género de las historias universales, ¿no? Vi que tienen épocas de auge, ¿no? Hay épocas en que sí, que se cree posible, ¿no? Este, trazar ahí el recorrido de toda la aventura humana desde sus orígenes, se cree encontrar estas líneas rectoras. Otras en que no, se borronea, se pierde, se desespera, y más bien se van a historias, a historias parciales. Bueno, la época esta, este, esta, es una época, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, posterior, ¿no? A Hegel, posterior a Aguizot, ¿no? Este, en que existe, otra vez parece encontrarse el secreto de la historia universal. Y entonces habían empezado a publicarse, a escribirse, más en Alemania, ¿no? Este, y este, eran traducidas en Italia y en el ámbito, en el ámbito latino, ¿no? Ahora, en este, aquí es cuando Cantú escribe la suya, ¿no? Vamos a ver, este, la suya que empieza, que como sustituye, les digo, en este ámbito geográfico a las anteriores. Se convierte en la historia universal por excelencia para el gran público, para los lectores, para quienes están interesados, ¿no? En, 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 en este, en esta historia. Son muchos tomos, ¿no? Muy densos de información, ¿no? Que enseguida encuentran, en, les digo, en algunos ámbitos, ¿no? En lo que estuve viendo sobre las traducciones, es que no se le hizo mucho caso en los países anglosajones, en Estados Unidos, en Inglaterra, en un poco más en Francia, y en Europa Oriental, este, y en, les digo, como es el tema, ¿no? Aquí en el mundo de habla española, ¿no? Hubo traducciones, muy rápidamente se lo tradujo, ¿no? Este, hubo ediciones, es decir, se lo tradujo con agregados, agregados destinados al público local, este, adiciones, ¿no? Se le, se le iba rellenando con lo que le faltaba. Él mismo iba cuidando las distintas ediciones, se lo citaba mucho, precisamente es lo que fui encontrando, ¿no? Citas de Cantú en los más distintos autores, citas que eran muy aprobatorios, ¿no? Aprobatorias, ¿no? Lo extraño es que incluso para temas latinoamericanos, como vamos a ver, ¿no? Los latinoamericanos recurrían a Cantú para su propia historia, ¿no? Había plagios y en el o elogios cuantiosos, ¿no? Sobre Cantú, es decir, era una figura muy importante, no importante. Él nunca viajó a América Latina, digamos, en España sí, tenía contactos, tenía relaciones, posiblemente él hablara español, por lo menos leía, ¿no? Él cita libros en español, en fin, estaba integrado, ¿no? En este medio. Quizá el secreto, y aquí es algo que señala acá cuando hablo de liberalismo y catolicismo, es que él unía, él unía esa posición liberal y católica, ¿no? Las dos cosas, ¿no? En una época en que no era tan fácil, no era tan fácil, ¿no? Es decir, que al ser católico, era ser conservador, ser absolutista, restaurador, ¿no? En cambio, los liberales más bien anticlericales, ¿no? Él, en cambio, trató de mezclar las dos cosas de una visión liberal católica, ¿no? Y con, dentro de cierta teleología, que venía a sustituir, también es otra posible clave, es el secreto, la historia universal de Bosuet, ¿no? La historia de Bosuet, no sé, de 1680, que ya obviamente ya estaba vieja, que siguió siendo muy citada, ¿no? Bosuet, no se extraña, ¿no? De cómo hasta el siglo XIX tuvo público aquí en América Latina. Entonces, esto es una clave para el entendimiento de César y Cantú, ¿no? La otra es esta amplitud ecuménica que aquí menciono. O sea, él hablaba de muchos temas que estaban ausentes en las otras historias universales, ¿no? Hablaba del Oriente, de China, de la India, en fin. En fin, un poco mezclaba, un poco era meter todo lo que iba encontrando, ¿no? Más que seguir algunas reglas de actoras, ir eliminando, ¿no? Como varias historias importantes que decían expresamente, no, no, pero China, esas cosas no nos interesan porque no hacen al curso principal de nuestra historia, ¿no? Él, en cambio, sí introducía estos materiales que en la época eran difíciles de encontrar. Y entre estos materiales exóticos había materiales sobre España y América. O sea, él le daba importancia, ¿no? A España más que la que se le daba en la época, ¿no? Recordemos que era una época de fuerte anti-hispanismo en Italia, ¿no? Uno de los culpables de la decadencia italiana era precisamente el gobierno español, ¿no? El mal gobierno español, los borbones, etcétera, etcétera. En cambio, él recuperaba, incluso recuperaba estas instituciones, la Inquisición, bueno, trataba de decir que no era, había sido tan mala, que había tenido acceso, etcétera. Y aparte, y aparte, aparte, metía a América Latina, ¿no? Esta era la novedad, esto era lo que no aparecía en otros manuales, ¿no? Claro, ¿qué se podía saber de América Latina, ¿no? En esa época, muy poco, no había libros sobre América Latina, había material ahí, este, material muy, muy, muy heterogéneo, ¿no? Lo que cita nos muestra que él leía un poco lo que le iba llegando, en parte por contactos personales, este, bueno, el balance que hace, obviamente, es muy, muy, muy poco, muy poco satisfactorio. Pero bueno, también es uno de los motivos por los que él se lo citaba, como dije, sobre temas latinoamericanos, ¿no? A pesar de que lo era. Este, y, 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 este, aquí está alguno de los temas, ¿no? Los incas, por ejemplo, sobre los tecas, los incas, ¿no? Que, este, que hoy, bueno, hoy son conocidos, ¿no? En la época, ¿no? Había un poco que excavar, ¿no? Entre ciertos autores. Es uno de los que, y se inventó, eso también lo descubrí un poco anecdóticamente, ¿no? Esto que nos señalan, ¿no? Dice, bueno, una de las reglas de la moral incaica, ¿no? No, no robes, no mientas, ¿no? Este, que algunos dijeron, no, pero esto es un invento, ¿no? No hay prueba, ¿no? Este, que ellas, esto haya sido, este, se ha encontrado, ¿no? Que, este, el general Miller, ahí en, actor de las guerras de, de independencia, lo menciona, ¿no? Pero pocos leían a Miller, que realmente lo, lo puso en circulación, parece haber sido Chésar de Cantú, ¿no? A partir de acá, incluso grupos indigenistas hoy, este, levantan como bandera, ¿no? Esa, esa máxima, ¿no? De la sabiduría de los incas. Y, 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 y él hablaba también de Bolívar, ¿no? Y aquí, precisamente, envía agradecimiento al maestro Filippi, ¿no? Él me puso ahí en la, en la pista, ¿no? De, acerca de, de la, la difusión que le dio, este, que le dio Chésar de Cantú a la figura de Bolívar. Entonces, conocida un poco brumosamente, ¿no? Eso es un tema aparte, ¿no? Es un tema aparte, ¿no? Cómo, cómo la figura de Bolívar en Europa tuvo distintas suertes, estuvo ligada, ¿no? A distintos programas, este, ideológicos, tiene distintas propuestas. Una de ellas es el Marx, de, de, el Bolívar de Marx, ¿no? El Bolívar de Marx. Pero, bueno, precisamente aquí, este, vemos cómo, eh, Chésar de Cantú, que cometía errores, lo primero que le señalaban los latinoamericanos, ¿no? Ahí dice que nació en tal año, nació en tal otro, nos habla de esto, los critica, pero, bueno, pero, pero, por lo menos hablaba, era, existía un Bolívar, un Bolívar de Cantú, ¿no? Este, y todo esto se explica, les decía, por, por la correspondencia, los informantes, los contactos, este, discípulos, incluso de Cantú que llegaron, incluso en la ponencia anterior, este, como que, sobre Bormia, ¿no? La, la, la antropología, como que se podría ampliar, ¿no? Hacia el campo de los historiadores italianos que llegaron aquí a América Latina, ¿no? Y que, que reconocían, ¿no? La, 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 la enseñanza, así, de Cantú. No solo en Argentina, también en México, ¿no? Algunos hay que llegar ahí exhibiendo, ¿no? Esta, esta enseñanza de Cantú, ¿no? Este, y algunos personajes son los que están mencionados también acá, ¿no? Nada más que el, Pedro II, el emperador, el ecuatoriano Juan Montalvo, este, José María Torres Caicedo, el diplomático colombiano, ¿no? Que el, el inventor, o uno de los inventores, ¿no? De la expresión América Latina, que Cantú utiliza muy tempranamente para la época, ¿no? Este, los primeros no la inventó, pero también es de los primeros que hablan, y, este, también expresa ahí su agradecimiento, ¿no? Y su, 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 su reverencia, esa figura de Torres Caicedo, este, y hasta Maximiliano, el emperador Maximiliano, Maximiliano de México, con el cual tuvo una relación bastante estrecha, ¿no? Cuando, ya cuando estaba en Italia, hay una, una, también una historia para seguir en torno a cierto proyecto, anterior al proyecto mexicano de, de Maximiliano, un proyecto de, de un reino italiano, un paralelo, hermano, digamos, del, del, del austríaco, ¿no? A establecerse aquí en Italia, con, abajo la, la presidencia de, de, de Maximiliano, ¿no? Después hubo esta aventura mexicana, y un escrito, después que terminó todo, como sabemos que terminó, un escrito de, de, de Cantú en torno a esta, a esta, a esta aventura, ¿no? En la cual queda bastante mal parado el enemigo de Maximiliano, Benito Juárez. Esto dio lugar a una polémica, ¿no? De los, contra, contra, porque había, lo allí he llamado jefe de bandidos, una serie de, de nuestros, ¿no? Contra, contra Benito Juárez, que fueron respondidas, incluso, por el gobierno mexicano de forma oficial, ¿no? Con una serie de, de publicaciones en varios idiomas. Es decir, que, que, que llegó, tenía un, llegó a tener un momento de gloria, incluso por su, por sus críticos. Este, esto, les decía, va terminando, va terminando, va terminando, yo voy terminando, ¿no? Cuando empieza, empieza a llegar, empieza a acumularse ya el conocimiento histórico, empieza a, a leerse más en América Latina, se sabe más, y empiezan ahí lentamente, cómo sucede con estas figuras reverenciadas, ¿no? Muchos ejemplos, a mí me hizo acordar al, el ejemplo de Toynbee ahí, que también, en una época, y conocí que todos lo citaban, hacía referencia, y después, Toynbee empezó a, a ser tratado un poco más bien, irónicamente, y después nadie, nadie, nadie osaba ahí, mencionarlo, daba vergüenza, ¿no? Este, mencionar a Toynbee era una señal de, de, de diletantismo. No pasa igual con, con, con César Cantú, ¿no? Este, que, que empezó a ser abandonado. Aquí, aquí cito una, una serie de, 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 de opiniones. Esta, la primera, la primera, este, este, esto estamos hablando ya de principios del, del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de Benedetto Croce, ¿no? Y es bastante malo, ¿no? Bien, este, este, lo digo, creo que se entiende. Este, ¿no? Esto es, Lo digo, ¿no? Antiliodo ebismético, ¿no? Esta es parte de la crítica, ¿no? De de Benedetto Croce, que empieza a a reflejarse en opiniones latinoamericanas. Esto es de Alfonso Reyes, que conocía esto de Croce, y bueno, sí, me acuerdo, mi padre tenía la colección de 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 Cantú, y sí, la leía, y bueno, y varios que empiezan a decir, antes en las casas había colección de Cantú, estaba en todos lados, había un piano, y ahí la historia universal, esos libros que que se exhiben, pero nadie los lee, ¿no? Y aquí Martí este de de bueno justo sierra en su historia universal, dice eso, dice organizadores de datos históricos de mediana inteligencia, pero de voluminosa ilusión como César Cantú, o Martí un poco antes, con haber parecido obra de investigador pasmoso a medios a medio siglo, parece ahora en uno y otro trecho obra de estudiante adornado o de poeta perezoso, que cree que lleva el mundo en sí, y dado el regalo de mirarse no ve el mundo, ¿no? En fin, la ya Cantú empieza a caer de la gracia de muchos, sin embargo, y aquí voy voy terminando, creo que ya me diez cinco, cinco, cinco minutos, cinco minutos, este, este, sin embargo, vemos todavía, yo encuentro a a mediados del siglo, este, en 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 algunos autores aquí menciono, ¿no? Borges, Borges, que este, participa, ¿no? Estableada de críticas, ¿no? Este, en estos cuentos, así con Bío y Casares, ¿no? Esta, habla, habla de una biblioteca fenomenal, ¿no? Que tiene de un personaje que, entre otras cosas, dice, está toda la historia de César y Cantú, ¿no? Pero después, claro, al mencionar los otros, los libros tratados de jardinería, muestra que, que en realidad es una biblioteca heterogénea, una biblioteca mal armada, ¿no? De alguien que no sabe nada de libros, ¿no? Esta biblioteca famosa, en realidad es obra de alguien que no lee, ¿no? Este, Martínez Estrada, la cita, Juan Domingo Perón, en el exilio, ¿no? Ahí hablaba de, de sus lecturas, así, de Cantú, es decir, que sigue, 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 de alguna forma mencionándolo, o criticando, o hablando, ¿no? De su, de su, de su lectura, de sus lecturas, ¿no? De, de, de Cantú. Incluso, incluso, Borges, este, y voy a cazar, es que, por un lado, lo critican como, este, este, a compañero de tratado de jardinería, pero lo usan bastante, ¿no? En su, el tratado de geología, bastante, fantástica, y, no sé, cita muchas cosas que sacaron de Cantú, no tenían otro lugar, ¿no? De, de, de dónde, de dónde sacarlo. Entonces, este, ya, la, como que se va, se va, ahí, esperando, y ya, en fin, fue sustituido, ya les digo, por otros, pero bueno, el, mi, después de haberlo criticado, yo señalo esto, ¿no? Tampoco critiquemos demasiado, Cantú se fue, pero ululan otros Cantúes, bajo la forma de manuales, de colecciones, programas, culturales, páginas de internet, que han tomado el relevo, suministrándonos la vieja historia eurocéntrica, moralista y prejuiciada, en tomos bien encuadernados, en programas amigables, con ilustraciones fascinantes, con datos y la apariencia de rigor, para los incautos clientes latinoamericanos que nunca aprendimos. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Bien, la próxima exponente es Miranda Lida, ella es doctora en historia por la Universidad Torcuato de Itela, investigadora independiente del CONICET, con lugar de trabajos en el Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés, donde además está a cargo de la asignatura de Historia Argentina. Se especializa en temas de historia argentina de la primera mitad del siglo XX, desde una perspectiva de historia social, cultural y política. Entre sus libros se cuentan Amado Alonso en Argentina, una historia global del Instituto de Filología, editado en Bernal Quilmes 2019, e Historia del Catolicismo en la Argentina entre el siglo XIX y el siglo XX, Buenos Aires, editorial siglo XXI del año 2015, recientemente publicó Un Golpe Decisivo, la dictadura de 1943 y el lugar de Juan Domingo Perón, en coautoría con Ignacio López, 2023. Bueno, ahí en la diapositiva está el título nuevo, que se llama Algunas pistas para analizar la circulación de la obra de Rodolfo Mondolfo en América Latina. La escuchamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias en primer lugar a Marcela por la invitación, por la flexibilidad, porque bueno, yo fui de esos casos que cambió, hizo una contrapropuesta. Y la contrapropuesta fue sobre un tema sobre el cual no soy especialista, ni mucho menos, pero que me generaba mucha curiosidad y tenía alguna aproximación y era un tema que se me cruzaba con otros temas que yo he venido trabajando. Entonces, bueno, voy a leer para tenerme lo más posible al tiempo. No, no lo harán. No, sí, no lo harán. Perdón. No, 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 quédate tranquila. En 1964... El editor, Arnaldo Orfila Reinal, nacido a fines del siglo XIX, le escribía a Rodolfo Mondolfo desde México una carta significativa en la que trazaba una relación entre su interpretación de la Revolución Cubana y la lectura crítica en clave humanista hecha por Mondolfo de la obra de Marx. Orfila Reinal, que años después dirá que su cultura política no había sido forjada en la experiencia cubana, sino más bien en el viejo socialismo democrático de la República de Weimar, había viajado a Cuba en los tempranos años 60 y a raíz de ese viaje, es esta carta que voy a citar un fragmento, le dice, cuando leía sus distintos ensayos tan profundos y apasionados, pensaba en que me hubiera gustado conversar con usted, porque yo creo que es del 64, ¿no? Porque yo creo que esa forma de humanismo que usted con tanto ahínco descubre en el pensamiento de Marx, se está dando en la praxis cumplida ahora en Cuba, en donde los valores humanos se respetan en el proceso de transformación de estructuras de la sociedad. Como me temo que usted tenga una información equivocada sobre este asunto, por la deformación de las noticias que se proporcionan en todas partes, me he permitido darle esta opinión porque acabo de volver de La Habana en donde he podido seguir ese proceso que desde su inicio me ha preocupado e interesado. Este nuevo viaje me confirmó en la impresión optimista de que allí puede darse una nueva experiencia de socialismo y humanismo. Quise comenzar esta presentación a partir de estas líneas de Orfila Reinald, no solo porque son significativas por sí mismas, sino porque permiten pensar y abordar la figura de Mondolfo, en especial la circulación de sus ideas en Argentina y América Latina. Como sabemos, se trata de una intelectual enorme, de enorme obra y trayectoria, tanto en muchos campos, sobre todo en filosofía antigua y de la temprana modernidad, que se va a involucrar, que se involucra en la lectura de Marx y el marxismo desde antes de los años 20, marcado no solo por los debates de las izquierdas europeas, sino también por la experiencia de la deriva de la Revolución Rusa y por el ascenso de los fascismos en Italia, régimen que lo llevaría al exilio una vez implementadas las leyes raciales en 1938. Y se instala en la Argentina, ¿no es cierto? Así que bueno, voy a esa experiencia como parte del exilio judío italiano, ¿no? Del cual Mondolfo va a constituir una de sus figuras más conspicuas. Muchos otros nombres, Gino Arias, Marcello Finzi, Beppo Levi, Mario Pugliese, Alessandro Terraccini, Benvenuto Terraccini, etcétera, etcétera. Además, quiero recordar que también había intelectuales españoles y algunos franceses también exiliados en esos años en la Argentina, de los cuales solo mencionaría unos pocos, con los cuales alterna Mondolfo, entre otros, Lorenzo Luzuriaga o Roger Lapousse. Recordemos que el ingreso de exiliados, subidos de experiencias tales como el franquismo, el fascismo o el nazismo, no fue fácil en la Argentina. Los gobiernos cerraron con puertas, pero dejaron abierta la posibilidad de que un exiliado arribara recomendado por contactos de peso a nivel local. Las universidades tenían contactos académicos capaces de jugar ese papel, comenzando por la UBA, de donde solían provenir las cartas de recomendación de mayor peso dirigidas al gobierno nacional, de modo de sortear las trabas migratorias y obtener los permisos exigidos para quienes terminarían instalados en otras universidades del país, como fue el caso de Mondolfo. Profesores de la UBA, como Bernardo José, Coriolano Alberini o Amado Alonso, entre otros tantos, extendieron cartas de recomendación a profesores del exilio que ocuparían cátedras en Tucumán, Córdoba o Mendoza. Si bien la UBA no absorbe de inmediato a los exiliados, fue gracias a muchos de sus profesores que los permisos de desembarco fueron gestionados, así como los avales para concursar cargos en estas universidades, que muchas de ellas todavía tenían plantas docentes algo precarias, no del todo consolidadas, porque eran mucho más recientes. Hay algunos datos que vale la pena poner de relieve de esta coyuntura. Primera cuestión, la inserción de Mondolfo a su llegada se dio en la Universidad de Córdoba, pero poco después se instala en Tucumán, centro clave del exilio antifascista de los años 30 y 40, puesto que la UNT contaría entre sus filas a Luz Oriaga, Clemente Balmori, los Terraccini, además de Giovanni Turin. La Universidad Tucumana era un importante polo para la filosofía en esos años, que había sido impulsado gracias a la presencia de Manuel García Morente, además de Francisco Romero, Eugenio Puccerelli y Riccieli Frondizi, y de hecho se constituyó en un polo de atracción para generaciones más jóvenes. Por otro lado, otro dato que cabe poner de relieve, es que fue Coriolano Alberini, que ocupaba cargos jerárquicos en la UBA, y que había participado del movimiento no-vescentista, y dicho rápido, no provenía precisamente de posiciones de izquierda, fue el quien le brindó los avales para obtener el permiso de desembarco, algo nada fácil en la Argentina de esos tiempos. Y además, en Italia había sido por intermedio de Giovanni Gentile, que había sido ministro de Mussolini, y cito acá palabras del propio Mondolfo, pero también amigo personal mío desde la época de estudiantes. Eso lo cuenta en una de sus últimas entrevistas. Mondolfo también tenía otros contactos en Argentina, como por ejemplo Alfredo Palacios, pero sin duda fueron Gentile y Alberini quienes hicieron las gestiones, tanto para su salida a Italia como para su instalación en la Argentina. Así pues, su llegada se produjo gracias a contactos bien alejados del socialismo, del marxismo, un dato que no es menor, dado que muestra que Mondolfo no llega como un exiliado de izquierda, sino más bien como un profesor de prestigio, al que sospecho que, como se estilaba en la época, o menos ocurría con otros exiliados que llegan en estas horneadas, que se les hacía firmar un compromiso de abocarse a su tarea profesional, excluyendo la actividad política en la Argentina. Esto era común en estos años, y por ejemplo en el caso de Sánchez Albornoz, Claudio Sánchez Albornoz, es muy patente, y no me sorprende que a Mondolfo le hubiera ocurrido, pero estoy hipotetizando ahí. Bueno, su inserción universitaria, como digo, en Córdoba y Tucumán, va a ser, y esto es un poco una idea que estoy trayendo aquí, que va a ser como una especie de cuña que le va a permitir algo más que el mero puesto académico. Le va a abrir las puertas de lo que va a ser una frondosa carrera en la producción editorial. A través de la inserción en comités editoriales, colecciones, y en especial contacto con editores, no solo en Buenos Aires, sino también en América Latina, dado que con el correr de los años se volvió una figura influyente en muchas editoriales. Para los intelectuales universitarios, la inserción editorial era muy importante, y esto mismo que digo para Mondolfo, vale para otros tantos, Francisco Romero o Amado Alonso, entre otros nombres, a través de, por ejemplo, en estos casos, la relación con la Casa Lozada, en la que trabajan y también colabora Mondolfo, y hacen muchos papeles en la colección de filosofía que había en Lozada. Y en algunos casos, los contratos de los intelectuales con las editoriales tenían alguna condición de privilegiada, digo, porque lograban contratos especiales, y en el caso de Mondolfo, lo que se va a ver también es que las editoriales le van a abrir las puertas a colaboraciones pagas, por ejemplo, la Gacetilla del Fondo de Cultura, que le pagó en dólares a Mondolfo algunas de sus colaboraciones. La relación de Mondolfo con sus editores, desde su primera publicación argentina en 1936, o sea, antes de llegar a Buenos Aires, es una vía interesante para abordar la circulación de su obra. Mondolfo le gustaba, mantenía un diálogo muy estrecho con sus editores, que iba más allá de las condiciones de publicación de una obra o cualquier otra, discutía política, dialogaba sobre las lecturas, libros que circulaban, ideas, etcétera, discutía sobre los grandes temas del debate contemporáneo, desde la conformación de los frentes populares hasta, como vimos recién con Orfila, la interpretación de la Revolución Cubana. Pero voy a partir de los 30, y me voy a detener muy rápidamente, esto es muy fugaz, en la relación con Marcelino Alberti, que fue editor, traductor y amigo de la primera edición en español de Mondolfo, que corresponde al Feuerbach y Marx, en edición de Claridad. Con Alberti, Mondolfo va a tener una relación muy larga de amistad en la Argentina, porque de hecho, en los años 60, los encuentros yéndose de vacaciones, según refleja carta correspondencia con Roberto Giusti, la correspondencia revela que hay una relación muy sostenida, y que Mondolfo se mueve en un círculo, en un grupo de, bueno, tiene relaciones muy estrechas en la Argentina, con claramente intelectuales que provienen de redes en torno del socialismo, y del antifascismo en estos años, fines de los 30 entrando en los 40. Por ejemplo, cercano a Alfredo Palacios, a Mario Bravo, etcétera, que van a ser integrantes de la revista Nosotros, y que pertenecen a estos círculos. Bueno, nada, ahí hay una foto que tiene que ver con esto, con la cercanía con Alfredo Bianchi en sus últimos años. Otro editor, que no puedo dedicarle mucho tiempo, pero que vale la pena decir dos palabras, es Juan Adolfo Vázquez. Juan Adolfo Vázquez, profesor de la UNT, la Universidad de Tucumán, y un lugar donde Mondolfo va a tener mucha presencia durante varios años, esa colaboración, en un momento en el cual la editorial de la Universidad de Tucumán es muy pujante, va a ser muy importante para Mondolfo, tanto es así que en un momento rechaza una oferta editorial del Fondo de Cultura de México, argumentando que tiene un contrato, un compromiso con Tucumán. Y no me puedo olvidar, ya lo mencioné muy rápido, pero otra figura importante entre los contactos que va haciendo la Argentina es Francisco Romero, que es el que lo apoya en la designación en la Universidad de Córdoba. Romero es muy influyente, le abre puertas a Mondolfo en varios espacios, pero sin duda lo más importante acá es la editorial Lozada. Esta colaboración con Lozada, que en ese momento era una editorial muy fuerte, y tenía colecciones especializadas en muchas disciplinas, esta colaboración con Romero en Lozada le va a abrir los ojos a Mondolfo, ya en los tempranos 40, de las transformaciones que se están produciendo en el mundo editorial, y cómo la filosofía está entrando en las editoriales latinoamericanas. En particular, hay una reflexión de Mondolfo que tiene que ver con una carta a Francisco Romero, en torno de la aparición de cómo la aparición de una obra que publica José Gauss en el Colegio de México, le puede hacer competencia a los proyectos editoriales de Francisco Romero y de Mondolfo en Lozada. Cito, La Casa de España acaba de publicar un libro de Gauss, que ahora va a ser adquirido por muchos que esperaban mi pensamiento antiguo, que va a aparecer más tarde. Sin embargo, la obra de Gauss es una simple antología, sin ninguna pretensión de organicidad, pero perjudicará la difusión de mi libro. Si Lozada, Gonzalo Lozada, se hubiera persuadido de que demorar no es una ventaja editorial, podíamos habernos adelantado a México desde el año pasado. Bueno, y menciona otro proyecto, también para Campanella corremos el riesgo de que México se nos adelante. Tanto la incipiente competencia con México, como los avatares de la Argentina van a sellar esa relación con Lozada, que para los 50 va a perder centralidad. Y ahí van a entrar en escena Ayet, por un lado, con Gregorio Weinberg, y por otro lado, Eudeba. En Eudeba, Mondolfo va a ocupar un lugar muy relevante, y supongo que tengo que correr un poquito con el tiempo. Hay una interesante polémica que surge a fines de los 50-60 entre Mondolfo y Conrado Egerlán, mediada por Ricciere Frondizi, en la cual Mondolfo lo... Digo, Conrado Egerlán se está polimizando con Eudeba porque no publica su filosofía, o porque no lo publica él, y Mondolfo termina diciendo, no, pero no es así, no puedo confirmar que Eudeba se resista a las publicaciones filosóficas, etcétera, etcétera. Tengo que destacar que por propia iniciativa de Eudeba, insistió conmigo para tomar a su cargo la edición de las obras de Platón, que antes Lozada me había pedido dirigir, y luego quería abandonar. Quiere transmitir que Eudeba apoya la edición en filosofía, y, bueno, esa polémica no va a pasar a mayores, Conrado Egerlán se va a incorporar al catálogo de Eudeba, ¿no? En fin, la circulación editorial es enorme, no me puedo olvidar de Columba, Iman, etcétera, es impresionante. Ahora, quiero ir al punto más importante, que tiene que ver con la polémica, con la cuestión inicial, con Arnaldo Alfira Reinald, ¿no? Entre los 50 y 60, como veo, como quiero mostrarse a fianza rápidamente, en muchas editoriales, la figura de Mondolfo, y va a empezar a darse, sobre todo para los 50, la publicación de los ensayos marxistas de Mondolfo, ¿no? En 1956 aparece el materialismo histórico de Federico Engels, editado por Raigal, bueno, ahí el contacto seguramente es Norberto Rodríguez Bustamante, que también publica en Raigal Roberto Schusti, etcétera, una obra que llega en un momento clave, porque estamos hablando de 1956, precisamente, ¿no? Es un momento marcado por la cuestión de la muerte de Stalin, en el discurso, el famoso discurso, ¿no? Luego de la muerte de Stalin, y sobre todo la cuestión de Hungría, ¿no? La clave de lectura para la recepción de esta obra de Mondolfo, que es una obra que había sido editada, en verdad, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, nada, esa clave de lectura nueva, con la que vuelve a aparecer la obra de Mondolfo, en los 50, tiene que ver claramente con el contexto de los debates marxistas de los 50, ¿no? Pero es, en realidad, una relectura, etcétera. Y acá, es esta obra la que edita Raigal, la que va a despertar el interés del Fondo de Cultura, desde México, por Mondolfo, cada vez más, ¿no? Y que va a derivar en la publicación, por ejemplo, de Marx y Marxismo, en el 60, o del Humanismo de Marx en el 64. Y ahí arrancan, con mucha fluidez, las conversaciones entre Orfila Reinal y Mondolfo, ¿no? Orfila primero lo quiere atraer a Mondolfo para que edite un breviario. Ese es el libro que Mondolfo rechazó, primeramente, porque Mondolfo no quería un breviario, quería ir a las colecciones mayores del Fondo, ¿no? Pero el diálogo se va volviendo cada vez más fluido entre ambos, y empiezan a... Y Mondolfo le propone una importante serie para editar por el fondo, que nada menos era una serie con 17 tomos de clásicos comentados de filosofía antigua, ¿no? De los cuales, finalmente, solamente se va a editar el Heráclito, pero sale por siglo XXI, cuando ya Orfila se va a decir, de fondo. De modo que el primer libro en fondo va a ser Maxi-Marxismo, ¿no? Que reunía ensayos en gran medida que provenían del libro Zuleorme di Marx, que eran de 1919, editado en Italia, ¿no? Libro que ahora parecía acompañado en la edición del Fondo de Cultura con un ensayo sobre Gramsci, ¿sí? Con quien Mondolfo ya había tenido una polémica en aquellos tiempos, ¿no? En los años formativos del PC italiano. Por otro lado, también cabe destacar que Zuleorme di Marx se seguía editando en Italia, se seguía reeditando en Italia para esta misma época, ¿no? Mondolfo cobraría regalías en estos años 60 desde Italia porque tenía los contactos con la Casa Capelli, ¿no? No era un momento insignificante para la publicación de estos ensayos y para la inclusión de un debate sobre Gramsci. Sabemos el peso que tiene la obra de Gramsci en estos tiempos, en América Latina, en la izquierda occidental, en América Latina también, y luego, esto es un poquito a poco tiempo, ¿no? De la aparición de pasado y presente, así que, bueno, nada, este es un tema que está muy trabajado y sobre el cual no voy a decir nada nuevo. Ahora bien, ese ensayo en torno a Gramsci, la filosofía y la praxis que va a ser considerado en su momento, en su momento es considerado herético por Aricó, y donde Mondolfo criticaba una cierta recaída en el determinismo por parte de Gramsci, etc., me interesa focalizar eso, ¿no? Ese momento en que Gramsci ocupa un lugar de peso, digo, la crítica a Gramsci de Mondolfo empieza a tener una circulación enorme, potenciada por el Fondo de Cultura, ¿no? Presidido por Orfila Reinal, ¿no? Me parece interesante, en ese contexto, ver la circulación que Mondolfo le quiere dar a ese libro, y son estas notas que están acá en pantalla, que es la lista de los ejemplares de cortesía que hace Mondolfo, ¿no? Y a quién quiere distribuir Marx y marxismo, ¿no? Es un listado muy interesante, y por cierto, esto de estudiar las listas de los ejemplares de cortesía es una pista interesante para la historia intelectual, ¿no es cierto? Digo, porque ahí hay nombres como Rizzieri Frondizi, Gregorio Weinberg, Alfredo Palacios, Américo Violi, etcétera, etcétera, no hay nadie que vaya, que se pueda vincular al grupo pasado y presente, ¿no? En ese sentido, la selección de nombres es muy cuidada, Adolfo Vasco, etcétera, bueno, nada, habiendo llegado a este punto, solo quiero cerrar, porque ya no me queda tiempo, con la respuesta de Mondolfo a la cuestión de Cuba, ¿no? Lo que habría de esta presentación, y la respuesta de Mondolfo es, nada, se las leo. Me interesa mucho lo que usted me dice de su reciente viaje a Cuba. Naturalmente examino con espíritu crítico las informaciones, deformaciones, de los periodistas conservadores, pero no deja de impresionarme el hecho de socialistas y hasta filocomunistas que fueron a Cuba llenos de entusiasmo y después de vivir allí varios meses manifiestan su decepción. Me parece que esto quiere decir que la realidad cubana, tal como toda realidad, tiene múltiples aspectos, parte buenos, parte malos, y puede, por tanto, determinar impresiones opuestas de optimismo y pesimismo, según las experiencias que cada uno ha vivido. No sé si usted considerará aceptable esta conclusión, que me parece históricamente probable. Es cierto que la experiencia vivida tiene el máximo valor, pero no siempre permite un examen en perspectiva y por eso son posibles juicios contrarios entre los que han participado de las experiencias en diversos aspectos. Se trata, como se ve, de una respuesta sumamente cuidada, largamente meditada, en la que Mondolfo distingue la voz del nativo de la del analista que lo ve en perspectiva, apartándose de cualquier lectura emigno, argumento mediante el cual deja poco espacio para dejarse llevar por el entusiasmo por Cuba. O tal vez es que, a diferencia de Orfila, a él le interesaban más los debates de la izquierda europea que los de América Latina, su continuada correspondencia con Capelli, su editor italiano de antes de la llegada de Mussolini al poder, así como también con otros sellos, como la nueva Italia, revela su preocupación por mantener vigente su voz en los debates de la izquierda italiana. Cuba, en cambio, parece no estar en su radar. Muchas gracias. Muchas gracias, Miranda Lida. Pasamos ahora al último expositor de esta mesa. Él es Alberto Filippi, de la Universitat de Roma, La Sapienza. Él es doctor en filosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Roma, La Sapienza. Ha sido profesor invitado en varias universidades latinoamericanas. Realizó investigaciones y actividades científicas en Italia y diversos países de Latinoamérica. Escribió libros y artículos relacionados con derechos humanos, constitucionalismo e institucionalidad democrática. Fue, durante más de 30 años, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Camerino, Italia. Entre sus obras destacadas, además del libro en coautoría con Mariano Messman, presentado en este simposio, Los Condenados de la Tierra, un film entre Europa y el tercer mundo del año 2022, es autor también de Filosofía y Teoría Política, Norberto Bobbio y América Latina, editado en 2016. El título de su exposición es Contextos teóricos y políticos de la recepción de los marxismos italianos en las Américas. Buenas tardes. Por supuesto, no voy a leer la ponencia porque no la he escrito, porque obviamente, gracias a la gentileza de los editores, podré excederme de las 15 páginas, pero voy a ir por puntos que son los puntos esenciales de esta reflexión que hago esta tarde con ustedes en un congreso hecho casi a propósito acerca de las diversas etapas y formulaciones de la circulación de las ideas de Italia, fuera de Italia, como lo llamaba con una frase espléndida Franco Venturi en uno de los anales de la historia de Italia y Naudi curada por Corrado Vivanti y Rogero Romano con una designación casi precursora de lo que ocurre con los procesos de la circulación de las ideas que es muy parecido a lo que ocurre con los procesos migratorios. O sea, que hay que notar siempre el término adquon de dónde se parte, a dónde se llega, porque las situaciones de cruce, de recepción o de choque o de plagio o de copia están muy vinculadas a los dos factores de estas coordenadas de salida y de entrada. El caso de Mondolfo es muy interesante porque además está construido sobre una existencia que efectivamente se parte en dos, la parte italiana y la parte argentina que después de la jubilación de la Universidad de Tucumán fue tan grande su amor por la Argentina que se muda a Buenos Aires a la calle La Croce donde va a morir a la solemne y bellísima edad de 99 años y manteniendo en su formación espiritual e intelectual una simbiosis extraordinaria de italianidad y argentinidad. ¿Por qué los marxismos? Obviamente el eje de este análisis es Gramsci. Gramsci como resultado de una tradición italiana de los marxismos y Gramsci como productor él mismo de una interpretación de Marx que es algo más que una interpretación de Marx es una relectura gramsciana de Marx que comúnmente denominamos filosofía de la praxis que tuvo impactos diferentes según los momentos en los cuales justamente fue recibido o percibido o estudiado fuera de Italia. las dos primeras etapas son muy conocidas la etapa de pasado y presente de Aricó de Portantiero de los usos de Gramsci sobre los cuales supongo que se ha detenido mi amigo Martín Cortés y yo voy a centrarme un poco más en la segunda y tercera etapa hay una tercera etapa que está conectada con el derrumbe del sistema soviético con el derrumbe también intelectual y cultural respecto al resto del mundo de lo que se llamaba el materialismo dialéctico y fundamentalmente centrado en la desaparición progresiva primero con un cambio de nombre del Partido Comunista italiano a democrático y sinistra Partido Democrático que implicó un alejamiento de algunos de los ejes del pensamiento de Gramsci pero al mismo tiempo lo liberó de ser el teórico de fundador de ese partido que luego tuvo una serie de transformaciones culturales y políticas fundamentales durante los años de la resistencia y en los años de la construcción de la democracia italiana como democracia nueva a partir de 1944-45 entonces ¿qué está ocurriendo? mi modo de ver esta tercera etapa permite leer un Gramsci que es mucho más amplio mucho más productor de ideas políticas de contemporaneidad por lo menos por tres o cuatro razones que yo voy a enumerar la primera de ella es este proceso de descentralización de Europa Occidental respecto a sí misma que ayer denominaba antes de ayer como un proceso de tercer mundización de Europa Occidental pero al mismo tiempo un proceso en el cual emergen las sociedades que entonces fueron coloniales que se llamaron postcoloniales de Asia de África y también de nuestra América que en cuanto sociedades que son contemporáneas en este presente histórico a problemas de teoría de la revolución o teoría política que son los mismos que de alguna manera tiene que enfrentar Europa en este comienzo de siglo caracterizada por el retorno violento incluso verbalmente de los neofascismos que es una de las matrices de la crítica de Gramsci al poder y la internacionalización financiera que ha dado origen a mutaciones profundas en la en el ejercicio del poder en el área mediático cultural sobreestructural se decía en los años 50 que es uno de los ejes de los aportes más originales de Gramsci a su marxismo a su mismo gramschismo esta desconexión real porque así ocurrió en los años 80 90 del pensamiento de Marx respecto a los marxís a los socialismos reales no sólo ha contribuido a liberar su potencial teórico y hermenéutico por parte de los no europeos o los no italianos sino que ha favorecido una relectura de su misma obra porque en contemporaneidad con esta crisis de los partidos de los socialismos reales y de los partidos comunistas reales en Italia por la promovido justamente por el instituto Gramsci con un comité científico presidido por Giuseppe Vazca y por una cantidad importante de de colegas de todas las universidades italianas se comenzó a trabajar a la edición nacional de los escritos de Gramsci que se conocía en dos versiones precedentes la que había hecho Togliatti para Inaudi al final de los años 40 y la que hizo extraordinariamente importante Valentino Gerardana pero ahora estamos en una fase de producción de análisis de la obra de Gramsci en su majestuosa composición existencial que no es solo cronológica porque los cuadernos de la cárcel tuvieron sucesivas añadiduras cuadernos A, B y C fechas de revisiones estamos en condiciones falta todavía un par de años creo pero estamos en condiciones de leer un Gramsci a través de la filología histórica para usar una metodología que el propio Gramsci refería como necesaria para los estudios filología histórica de la edición nacional descrita y aplicada a su misma obra con lo cual esto y con las actividades que en esos mismos años fue produciendo la International Grancing Society en su sede italiana y en otras sedes de Estados Unidos de Argentina de Brasil se ha ido abriendo un importantísimo cruce de lecturas críticas que han ido sumando interpretaciones muy importantes de la filosofía de la praxis como superación tanto del idealismo dialéctico como del determinismo positivista en un cuadro muy importante que venía de antes porque la primera cátedra en la cual se enseña marxismo es del año 1874 o sea dentro de dos años serán 150 años de la fundación por parte de Antonio Labriola de su cátedra de filosofía moral en la sapienza de Roma en la cual luego va a ser catedrático Giovanni Gentile y al final de los años 50 el discípulo uno de los discípulos del sentir el profesor Hugo Espíritu con el cual yo en casi en su penúltimo año de profesor titular yo me doctoré con Lucho Coletti Carmelo Lacorte y otros colegas que demuestran la continuidad curiosa e interesante de que los mismos colegas del instituto Gramsci uno de los cuales el actual director Francesco Jazzi fue discípulo nada más y nada menos que de Nicolao Merkel o sea que en estos 148 años el marxismo italiano y me limito solo a la sapiencia pero obviamente lo mismo se podría indagar en la Universidad de Bologna de Mondolfo en Turín en Napoli y habido una continuidad renovadora una continuidad y cambio y conservación y tradición una tradición del marxismo italiano muy rica muy conocida por parte de ustedes y otros autores acaba de morir hace poco el queridísimo Mario Tronti pero los mismos algunos de los más importantes directores que tuvo el instituto Gramsci Cesare Luporini Nicola Badaloni que explica que el diálogo directo e indirecto con Gramsci a partir de Gramsci y sobre Gramsci controversias y analogías se ha mantenido siempre vivo y esa vitalidad del del debate en el cual el instituto Gramsci es uno de los ejes de la Internet en el Society Gramsci es otro y otros afuera de otras universidades ha permitido que la continuidad de las recepciones y los cambios en las recepciones de Gramsci fuera de Italia y fuera de Europa haya sido muy importante muy relevante y todavía poco estudiada aunque hay dos tomos importantes del comienzo de los años 2000 sobre este tema curado por Baca y Skiru pero yo creo que hoy en día nosotros deberíamos hacer estudios comparados de las recepciones de los últimos 20 años la otra gran pata de la mesa del instituto Gramsci productor de cultura gramsciana es la revista Studi Storici porque los historiadores del Gramsci de los cuales el actual presidente Silvio Pons es uno de los representantes de última generación tuvo nada más y nada menos que Gastón y Manacor de Rosario Villar y el resto de Gionieri Renato Zangari como la historiadores de la historia política de Italia y de Europa en el caso de Rosario Villar es muy interesante porque también gran conocedor del 50% napoletano y por lo tanto de la época de los Habsburgo y a través de los Habsburgo como el otro gran colega inglés Elliot conocedores de gran relevancia de la historia hispanoamericana y esta cultura y esta cultura historiográfica junto con la filosófica son los dos momentos de intercambio de interrelación que potencia permanentemente el legado de Gramsci y nos ha obligado a relecturas importantes de tal suerte que el Gramsci y la producción de los gramscianos italianos ha permitido la diagnosis interna de la crisis del sistema sovietino de la crisis del modelo sovietico y al mismo tiempo la diferencia específica que ese modelo había tenido con el comunismo italiano y con los socialismos europeos tarea la cual se dedicó de manera importante al comienzo de los años 2000 Silvio Pons con otros colegas entre los cuales yo que curé las voces de América Latina en esos dos importantes tomos de diccionario del comunismo de editorial Inaudi que es un primer intento de analizar que está ocurriendo en los mundos comunistas que está ocurriendo a nivel teórico que había ocurrido a nivel historiográfico después de la segunda guerra mundial historiográfico y político después se hizo una investigación inicial en el 2002 2004 se publicó en el 2006 por Inaudi y existe luego una segunda versión de Princeton University Press a la cual pueden referirse quienes desean profundizar algunos de estos temas que obviamente son objeto también de investigaciones en curso con los colegas del Instituto Gramsci de Italia y de otras partes de América y de Europa quiero solo señalar por ejemplo el reciente ensayo de Gianluca Fiocco sobre Togliatti que es una monografía extraordinaria sobre el pensamiento político no solo de Togliatti y las relaciones con Gramsci sino las relaciones de Togliatti a partir del memorial de Yalta con el resto de los comunismos no europeos y tema de gran actualidad el famoso discurso de Bérgamo donde ya Togliatti ponía el problema de la relación con el mundo católico después del Concilio Vaticano segundo tema obviamente de relevante actualidad por las razones de la producción cultural y teórica que yo leo interpreto desde el punto de vista laico pero indudablemente de gran relevancia que son la encíclica laudato si de Papa Francisco y la que acaba de publicar como una adenda el 4 de octubre siempre sobre la cuestión de los derechos de la Pachamama de la tierra de la necesidad de la preservación del continente tierra del mundo tierra finalmente y también y se entiende perfectamente viendo la edición nacional de los escritos de Gramsci existe además el Gramsci el Mars de Gramsci Mars de Gramsci que que es estudiado finalmente paradójalmente en textos inéditos hasta entonces en italiano cuando Gramsci después de los primeros meses se organiza ya en en la cárcel para hacer sus mismas traducciones y lecturas del Mars inédito le doy le daba a él y ahí tenemos que darle mucha importancia a las tesis sobre Feuerbach de las cuales hace una lectura muy diferente a la que había dicho Engels y que marca el programa a partir del cual con su Gramsci y los publicados en los primeros tomos de las ediciones nacionales que son los tomos dedicados 28-29 a las traducciones marca también el itinerario a partir del cual él se organiza sus investigaciones a desarrollar a partir del 29 que piensa desarrollar en la cárcel minuto tres y hay una carta del 25 de marzo del 29 que yo recomiendo leer porque es una carta que anuncia a su cuñada Tatiana este programa de trabajo que yo considero uno de los puntos en los cuales hoy 2023 podemos y debemos concentrar nuestra atención que es la historia el análisis de los grupos de intelectuales que en Italia en Europa en el siglo XIX habían producido cultura habían producido hegemonía cultural habían producido en la sociedad civil habían tenido un rol en la sociedad civil capaz de producir cultura cultura revolucionaria cultura reaccionaria cultura de de revisión historiográfica de la propia cultura europea italiana o de la italiana en el ámbito europeo que es algo es uno de los puntos en los cuales este trabajo de hegemonía cultural y hacia un proceso constituyente en Europa en estos años sino sólo en Europa en estos años de comienzo del siglo XXI sigue teniendo una enorme actualidad son puntos en los cuales nosotros podemos y debemos dentro y fuera de nuestras sociedades civiles que son nuestras universidades o los movimientos políticos o los movimientos políticos postpartídicos porque no sé probablemente la forma de partido no se va a repetir o no se va a repetir a breve término nosotros tenemos que colaborar en honrar el legado gramsciano con la filosofía de la praxe y la praxe de la filosofía de Gramsci este es el sentido de estar en esta casa en esta universidad de Buenos Aires que tanto está vinculada a la tradición democrática de la cultura democrática jurídica y filosófica italiana como recordaba hace poco con la amiga Marcela Croce el primer doctorado honoris causa que dio la uva en 1986 fue sobre propuesta de Juan Carlos Portantiero y de Francisco Delis el rector interventor de este Ateneo fue dada a Norberto Bobbio así que de Norberto Bobbio a Carlos Gisbur la cultura democrática italiana está muy presente en este Ateneo muchas gracias muchas gracias a los expositores y ahora abrimos el espacio para un comentario pregunta que quieran compartir nada bueno si no hay ningún comentario hacemos un nuevo corte hasta las 18 horas donde viene la exposición sobre Pasolini gracias a todos me ayudas a abrir gracias a todos gracias a todos